¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No podría decirme si ya se tancó, yo me saqueo, pero el asunto es algo, él es un gran amigo y lo respeto mucho, y si es triste en Guatemala, le quiero ponerme que yo la ve los 900 y pico mil, ahí están todos los cheques, ¿me entienden? El cual van a ser presentados. No, pero es totalmente injusto, yo tengo un contrato contractual con Western Union de 2001, y la de Gatomera es el 2003, y todos estos problemas, si usted ve, me está poniendo de lavado la operación de Western Union, entonces yo tengo guardadas todas las hojas, tanto envíos como pago, para poder la fichadera. ¿Pero si es cierto que se mandaron los 900 millones a distintos países durante el periodo que ellos indican? Tal vez, tal vez, esa cantidad, como yo tenía una operación con Banco Heide Continental, si se pudieron ver enviados, puedo decir por qué, porque se hizo una operación cambiaria, en el cual el banco fue una operación cambiaria, y mi función era comprar y vender la divisa. Por cada compra que me daban el efectivo a su cheque, entonces, de la central autorizaba la compra. Como yo estoy en Asunción Mita, en un lugar fronterizo, hay mucha divisa de San Cristóbal Fronterizo, en Asunción Mita. 937 millones de dólares. 10% son que chicas que le di a la empresa Bonanova, Impatroset, Martín Duzza, y ahí están todos, ¿sabes? En ese momento, todas las empresas le están, todos los chicas. ¿A qué se dedican esas empresas? Esas empresas, en ese tiempo, había, pues, estaba la ley de venta de divisas, me llevaban las empresas y cambistas a mi lugar, me llevaban el dinero, y yo le giraba el cheque y me decía, así que estaba el día, vamos. Public News, lo más importante de las noticias, un diario internacional de Metro y del Grupo Emisoras Unidas.